La verdad que hoy para el gobierno es una prioridad, Argentina está iniciando una senda de crecimiento muy fuerte con un amplio reconocimiento internacional y entendemos que la seguridad jurídico, previsibilidad de las instituciones y el fortalecimiento de la democracia y especialmente la lucha contra la corrupción son los elementos que pueden generar realmente una plataforma sólida para que este crecimiento se consolide y crezca en el tiempo. Ese es el desafío, Argentina ha sido un país de ciclos y un poco el desafío de esta administración del presidente Macri es romper esos ciclos que han tenido altas y bajas y generar un ciclo de crecimiento más sostenido, más previsible que permita al país terminar su desarrollo. La verdad es que son muchas las acciones que está llevando el gobierno adelante, en esta línea esto es una prioridad. En relación a la lucha de la pobreza hoy, venimos de una reunión de gabinete, Argentina el año que viene va a tener el mayor gasto en la historia en términos de combate a la pobreza y ayuda social, esto es algo inédito y que ya se ha consolidado el año pasado y este año con este crecimiento que se indica. Por otro lado, la lucha contra la corrupción, nunca ha habido tantas personas investigadas de corrupción hoy detenidas como las que están en este momento en Argentina, se han elevado casos muy significativos a juicios, algunos que terminaron con tragedias, otros con grandes defraudaciones de administración pública. Entonces me parece que hay pasos adelante en esta dirección, sin embargo tenemos mucho trabajo por llevar adelante y en materia de seguridad jurídica hay todo un trabajo que tiene que ver con el fortalecimiento de la justicia, el respeto a las instituciones y además algunas herramientas específicas como días pasado el Senado dio media sanción a la ley de arbitraje internacional y otras normativas que llevan a que Argentina pueda tener realmente una base sólida para el crecimiento económico. Sin duda, sin duda son tres patas de una misma mesa o de un mismo problema, el gobierno por eso está enfrentando estos tres elementos con distintas medidas, porque la pobreza lo que hay que tratar es de asistir a aquellos que están en una situación de vulnerabilidad y generar las condiciones para que puedan salir y para eso es necesario erradicar o al menos llevar la corrupción a los niveles más bajos que se pueda y por otro lado generar previsibilidad, en realidad a mí más que de seguridad jurídica me gusta hablar de previsibilidad, previsibilidad implica reglas de juego clara, el respeto de la ley, como llaman los norteamericanos, el rule of law y que realmente el país tenga reglas de juego claras. Muchas gracias. Muchas gracias.